A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están las muchachas guapas que tienen un chorro de pantalones bien puestos? ¿Las de arriba los quieren bien puestos o no? A ver si es cierto muchachas, ¡que se escuche un grito! Y llegó el corrido de la cabeza de la escena ¡El corrido de la cabeza de la escena! ¡El corrido de la cabeza 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 Al fondo de una parcela ¿Se la saben? ¿Cuándo era el de Emilia Guerra? El prometido de Estela El otro el de Laura Garza ¡Madrino! ¡Que se escuche bonito! ¡La maestra de la escuela! ¡Muy normal! La última vez se vieron ¡Madrino! Tú no te puedes casar No decías que me amaba ¿Qué cosa, mi amor? ¿Qué cosa, mi hija? ¡Que se escuche bonito! ¡Muy normal! ¡Que se escuche bonito! ¡La maestra de la escuela! ¡Es contrapeso en vivo! ¡Ella la Peña Fijol con toda la gente de Zaragoza! El doctor González de todos los municipios de Allende ¡Gracias! No te deshacerme ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres ¡Yo la amo, mi amor! ¡Comandé! Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez se pasó No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada Cortita, cortita Saco una escuadra cortita Y luego se mató Laurita No sabía que estaba armada Y luego se mató ¡Gracias muchachos! ¡Gracias muchachos! Oye si, cántale muchachos ¿Saben dolidas o qué? Saludcita de la buena Para toda la raza Que está oficiando a gusto Saludcita muchachos Con el tecate arriba Toda la raza Con el tecate arriba Que está de gusto Saludcita de la buena Que rico está el calorcito ¿No? ¡No, mamá!